Todavía no se reinicia la sesión. Será el pleno, por dos terceras partes, el que apruebe o no una propuesta. Yo espero que las fuerzas políticas concreten la coincidencia que se está procurando a partir de la propuesta del Partido Acción Nacional. ¿Cuál es la propuesta de Acción Nacional? 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 ¿Cuál es la propuesta de Morena una imposición? Es inaceptable cualquier imposición. La propuesta, como marca la ley, en su artículo 17, ley vigente, que Acción Nacional ha defendido en todo momento, es que la propuesta corresponde al Partido Acción Nacional. Y esta propuesta, construida por el PAN, avalada por la dirigencia nacional, respaldada por el Pleno del Grupo Parlamentario, es la única que estará a consideración del Pleno. Ahora corresponde a las fuerzas políticas fijar su posición con el voto, que yo espero pueda ser favorable para alcanzar el consenso que necesita la Cámara para tener mesa directiva. ¿Cómo consideraban este intervencionismo que quise tener desde un principio, Morena, vetando a quienes habían propuesto porque venía de Marco Cortés? Lo único que puedo decir es que personalmente agradezco todas las menciones que se han hecho a favor de mi persona, pero que la única propuesta que yo resbaltaré será la que haga el Partido Acción Nacional formalmente ante el Pleno. Y por lo demás, no me queda más que llamar a las fuerzas políticas a que podamos lograr coincidencias, acuerdos y consensos a favor de las instituciones, de la democracia y de la agenda que el país necesita, que es la que le importa a los ciudadanos. Parece ser que usted fue, ahora sí que el pie de la balanza o el hombre clave para destrabar estos acuerdos. ¿Le pidió Morena en algún momento que se postulara o que aceptara? Recibí expresiones amplias de diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas. Las agradezco y las respeto. Mi grupo parlamentario y la dirigencia nacional de mi partido hará una propuesta formalmente, ha hecho un acuerdo y hará una propuesta formalmente, y lo que yo puedo decir es que me debo al Partido Acción Nacional y a esa propuesta. Lo que yo pueda contribuir para que se logre el consenso y el acuerdo es lo que haré. Y la manera de hacerlo es respaldando lo que el PAN ha propuesto. Diputado, esto significa que no aceptaría una propuesta de Morena de invertirle en orden. Una nueva votación de la balcada para que usted saliera. Permítame, permítame. Gracias, muy amable diputado. Le preguntaba yo que si aceptaría usted la propuesta morenista, como se ha dicho por ahí, de que se cambiara el orden y que usted fuera el presidente y Laura Rojas vicepresidente. La única propuesta que yo aceptaré es la que hará el Partido Acción Nacional en unos momentos ante el Pleno. ¿Usted no hubiera votación para que usted tuviera mayor votación y que pudiera ser incluida en la bancada? Hubo un diálogo intenso, franco y abierto, como se estila en Acción Nacional. Se han puesto las condiciones que prevalecen en este momento. La delicadeza de esta circunstancia en la que está la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión como Poder Legislativo. Y lo que ha habido es un diálogo, un debate y un respaldo amplio y absoluto, respaldando la petición que me hizo el presidente del PAN para que yo aceptara ser el vicepresidente. El grupo se ha expresado con un respaldo absoluto a la propuesta del Partido Acción Nacional que me incluye. ¿Se queda con las ganas de ser presidente? ¿Qué es usted de la vicepresidencia? ¿Es solamente para la vicepresidencia? Se lo pregunto porque en Morena hay algunos legisladores que están pidiendo que usted sea presidente. O sea, ¿usted no iría por una presidencia? Yo respaldaré únicamente la propuesta que haga el Partido Acción Nacional. No hubiera sido de peritorio. Permítame, alguien. Los quieren dividir. Perdón. Yo le había preguntado si no se había quedado con las ganas de ser presidente. Yo me quedo con el deseo firme de servir al país y al Partido Acción Nacional como legislador del PAN y respaldando en todos sus términos la propuesta que haga el PAN. No es momento de apetitos personales. Es momento de construir la unidad que la Cámara de Diputados necesita y que es la que le puede servir al país. ¿El hecho de que agujeran... ¿Está abierto a la posibilidad de encabezar la presidencia? ¿Está abierto? ¿Tú también sí es que el grupo parlamentario lo propone? Yo respaldaré únicamente la propuesta que haga el Partido Acción Nacional. El hecho de que Porfirio Muñoz Ledo hubiera dicho yo quiero a Marco Antonio Adame de presidente, no hubiera disminuido un poco la imagen al llegar a la presidencia, porque dirían que era un candidato impuesto. Yo reconozco el talento y el talante democrático de Porfirio Muñoz Ledo, más después de la decisión que tomó para asumir que se debe respetar la ley y fortalecer la democracia y la pluralidad en el Congreso. Y por lo demás, no tengo comentarios adicionales, ni sobre ese punto, ni sobre las anécdotas de sus declaraciones. Muchas gracias, compañero. Los que querían dividir, diputaron el PAN, haciendo propuestas que no eran las que estaban proponiéndose desde adentro y que sembraban en usted una ansia porque era la presidencia. El PAN está más unido que nunca y hará frente a su responsabilidad con el país, en unidad entre su grupo parlamentario, la dirigencia y la búsqueda de acuerdos con las distintas fuerzas políticas, fortaleciendo la democracia y fortaleciendo la pluralidad democrática del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.